Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, les habla aquí Sebastián Arias. Bueno, ayer tuvimos la primera carrera de la temporada en Phoenix. Me siento muy satisfecho con el performance, tuvimos un buen carro en práctica y clasificación. Clasificamos 26 de 40, 27 de 40 y empezamos a remontar. Íbamos ya puesto 19, pero desafortunadamente ya después de la mitad de carrera tuvimos un problema con el alternador del carro y perdimos potencia. Nos tocó entrar a los pits porque ya la potencia era mínima. Mi equipo nos ayudó a arreglar el carro, pero ya desafortunadamente perdimos vueltas. Terminamos puesto 25 y bueno, nada, ahora con el enfoque y la vista en California en dos semanas. Muchas gracias a todos por el apoyo, vamos con todas.